El apoyo de personal de protección civil para que vaya y evalúe la situación de peor, de peorarle, que de verdad, el techo no le pusieron varillas, el techo le pusieron malla y ya se ve, ahora sí, se paran los niños y hasta se desprende el material del, ahora sí, del tan, tan mal que está ahora sí la escuela, es, vaya, le han, le han, lo han impermeabilizado, no le sirve de nada, cuando llueve se gotea el salón por dentro, pasa un canal, se inunda, toda el agua se viene hacia los salones, los niños van con sus zapatos limpios, con sus tenis limpios y regresan a la casa de verdad, sucios. ¿Ha habido problemas de salud? De hecho sí, hay niños que van y cuando está el calor muy fuerte les agarra asco, les ha dado ya dolor de estómago, los niños pensábamos que era por la comida, pero no, es de lo mismo de que el caño, el canal que pasa a un lado, ahora sí lleva de todo, porque está, ahora sí. ¿Cuántos salones tienen? O sea, sí, son salones bien construidos. Pues de hecho estaban bien construidos, pero al parecer no se le da mantenimiento, son alrededor de seis salones. Nuestros niños ahora no pueden jugar, tienen prohibido jugar, si se ponen a jugar los ponen a recoger basura como castigo, les dicen no corras, no juegues, si corres recoges basura. De hecho un niño se cayó apenas hace poco, se golpeó su cabeza, estuvo mal, se le inflamó su cerebro, entonces nosotros no queremos que debido a como ha estado temblando, que ahora sí vaya a ocurrir una desgracia. ¿Ustedes creen que están en riesgo los salones? Realmente sí, porque las paredes están cuartoneadas, el techo está horrible, la verdad. El señor Américo Zúñiga, de hecho Elizabeth Moreles también fue por allá, hay oficios, tenemos la copia. Hace como, ¿qué tiempo tiene que empezar a hacer la solicitud? Como diez años. Cada vez que ellos quieren un voto, van, se pasean, toman fotos y nos prometen. ¿Saben cuándo nos van a venir a cumplir? Hasta que Dios no lo quiera, pase una desgracia. ¿A nadie les ha ayudado en nada? No nos han ayudado en nada. Todo lo que se está haciendo y levantando poco a poco es, ahora sí, por la asociación y los padres de familia. Que de la directora pues no estamos viendo realmente un apoyo, entonces nosotros venimos como padres de familia a solicitar que nos apoyen. ¿Cómo se llama la directora? María Araceli Santos Obrero. ¿En qué colonia dice que está? En Colonia Los Prados. ¿Y decir que hay un arroyo que pasa por ahí? De hecho pasa adentro. Pasa adentro de la escuela. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Todo el perímetro alrededor de la escuela está el camino. Está por dentro del terreno de la escuela. Pero es el uno de los arroyos... No, es aguas negras, drenaje. Y es que cuando llueve, vaya, de lo ancho del portón sale el agua a chorros. De hecho, el terreno que nos quitaron lo iban a hacer una escuela telesecundaria, se le iba a donar a la telesecundaria 18 de marzo. No, construyeron unos salones. Esos salones están abandonados. Cuatro años tienen. Y ahí van, se meten, se drogan, roban, viene la policía y corren a esconderse ahí. Hay maleza, no. Ahora sí, realmente, ese dinero que se desperdició, porque realmente se desperdició, hubiera servido para, ahora sí, construir muy bien los salones para nuestros niños. ¿Tienen ahí alumbrado, lo tienen en el SCP? No, debido a que también la calle está en deplorable condición, la policía no puede entrar. No pasa en el carro, pues. Es carro, pero no pasa en el carro. Se supone que están en escuelas de calidad y eso no es una escuela de calidad.